Los Ángeles, California, un hispano que se declaró culpable en Los Ángeles por la fabricación clandestina de rifles de asalto tipo AR-15 y silenciadores fue sentenciado hoy a casi cuatro años de cárcel y deberá pagar además una multa de 12.500 dólares. Axel Fernando Galvez, de 37 años y residente en el vecindario de Watts, en el sur de Los Ángeles, deberá cumplir su condena de 46 meses en una prisión federal, después de lo cual estará tres años bajo libertad condicional, informó hoy la Fiscalía del Distrito Central de California. Según la acusación, dirigida por el fiscal Andrew Brown, Galvez compraba los componentes de las armas a distintos proveedores para evitar que las cantidades adquiridas fueran detectadas. Foto temática, commons.wikimedia.org, luego adaptaba y ensamblaba las partes en un taller donde trabajaba en el sur de Los Ángeles. Galvez también se declaró culpable de haber fabricado cinco silenciadores para las armas. Su condena fue impuesta por la jueza de distrito Cristina Schneider. La acusación sostuvo que el 28 de agosto de 2017 el Hispano vendió a través de un intermediario cinco de estos rifles de asalto con cañón recortado a un funcionario encubierto del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, que se hizo pasar por un expresidiario. El agente encubierto le dijo a Galvez que revendería las armas en Egipto y en Filipinas. Foto temática, en punto wikipedia.org, en conversaciones posteriores, ambos negociaron la venta de otros 100 rifles de asalto caseros y para ello el Hispano ofreció un descuento especial en el pago. La investigación del caso de Galvez fue conducida conjuntamente entre la Inspección Postal, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Oficina de Control de Armas, Alcohol, Tabaco y Explosivos, ATF, mientras que el Centro de Inteligencia Regional Conjunta de Los Ángeles ofreció una ayuda sustancial. En esta nota, California Fabricación Clandestina de Armas AR-15.